Año 1955, en un pequeño hospital de la provincia de Buenos Aires, Adelina Redondo y Ricardo Héctor Franchella dan a luz a su segundo hijo a quien bautizarían Guillermo Héctor Franchella. Pero ese día, ese 14 de febrero, no solo nacería una persona, es el nacimiento de un multiverso. Por eso hoy en Telor Sumos y demás... El multiverso de Guillermo Franchella Durante sus primeros 25 años de vida, Franchella tuvo todo tipo de trabajos que aún no estaban relacionados con la actuación. Fue vendedor de ropa, vendedor de seguros, periodista y socio en una inmobiliaria. Pero ya tenía intereses por el cine y la televisión. Y tuvo sus primeros trabajos en el medio, como una publicidad de Cinsanos, un papel de extra en Los Caballeros de la Cama Redondo, donde supongo que es este, no está chequeado, una participación en la película El Telo y la Tele, una participación en matrimonios y algo más, entre otras tantas cosas. Pero su gran, gran, gran oportunidad fue cuando le tocó interpretar a un villano en Brigada Explosiva e hizo esto. ¿Sí? Oso llamando, oso llamando, pelica no conteste. Y es en este momento, con ese sonido, que apareció su segundo universo. Franchella no era el protagonista de Brigada Explosiva, pero sobresalió con su recurso de los sonidos guturales. Este recurso pasó a ser su marca registrada. Aquello que lo iba a diferenciar de otros actores cómicos del momento. Eso que lo hacía único y que nadie iba a poder imitar para conseguir el mismo efecto. Brigada Explosiva fue el puntapié para que Guillermo protagonizara varias películas con el mismo humor y con la misma pareja, Emilio Dizzy. ¡Qué tremendo! Eran los finales de los 80, el dúo cómico más popular, o el medio y porcel, de quienes ya hablé en un video, que si no lo vieron se lo dejo ahí arriba, se habían separado y alguien tenía que ocupar su lugar. Por eso Guillermo y Emilio protagonizaron varias películas, como Bañeros 2 La Playa Loca, Exterminator 1, Exterminator 2, Exterminator 3 y Exterminator 4, aunque estas dos últimas ya sin Emilio Dizzy. Una de las características principales de estas películas era parodiar las películas yankees de moda. Por ejemplo, en la de Terminator 1 parodiaban Rambo, en la 2 ya suman un poco de Karate Kid y un poco de Rocky, en la 3 tenemos un poco de Terminator y de mi pobre Angelito, y en la 4 a hermanos gemelos. Y cuidado, Hércules vigila. ¿Están haciendo teatro este? ¿O será en serio? No te lo dije, es un genio, eh. ¿Qué tener duda? ¿Qué duda? ¿Qué tendrá el petizo? Aunque en realidad Exterminator 4 fue anterior a Hércules vigila, así que acá los que se copiaron fueron los otros. Este Guillermo Franchella se caracteriza por interpretar personajes que son héroes por accidente, hombres torpes que se ven envueltos en aventuras de acción, y ejecuta dos recursos humorísticos fundamentales. Uno, el humor físico. Mucho humor físico. ¡Apata! 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 Y dos, los sonidos guturales. ¡Apata! ¡Apata no sea llorón! ¡Ce! ¡Muy bien! ¡Apata! además protagonizaría dos momentos que más de 30 años después se convertirían en memes indiscutidos de la cultura de internet vos bordea el campamento vos quemá los jips vos soltá a las chicas y vos yo soy muy bien hermosa mañana verdad este último recreado por el mismísimo franchela muchos años después cada vez que gana racing buen día durante 1988 y 1992 guillermo franchela se convertía en uno de los actores cómicos más importantes de la cinematografía argentina pero esto no lo conformaba que estoy haciendo por dios que estoy haciendo franchela necesitaba más él necesitaba conquistar otro público y ese deseo hizo que se creara el universo número 3 en 1988 protagoniza la comedia televisiva de carne somos donde interpreta a un carnicero de barrio que es el sostén de la familia y ese sería el inicio de una nueva etapa donde deja de lado al personaje héroe por accidente para adentrarse en los personajes que son laburantes que por una cosa por otra son solteros viudos o divorciados que son el sostén de la familia y que buscan el amor así protagonizó los éxitos la familia benvenuto naranja y media y trillizo dijo la partera donde había tres franchelas en este universo franchela adquiere un nuevo poder el poder de romper la cuarta pared y tampoco los hombre a ustedes yo yo quiero quiero brindar por ustedes quiero decirles muchas gracias muchas gracias por por todo lo que nos dieron para conquistar el público familiar franchela tenía que meterse en nuestra casa ser parte de nuestra familia y donde más lo hizo fue en la familia benvenuto esta telecomedia argentina que salió los domingos al mediodía tenía la particularidad de salir en vivo narraba lo que pasaba de una familia en la hora y media previa al almuerzo mientras que el público lo veía durante esa hora y media previa al almuerzo meta lenguaje ya había aparecido antes en el universo 2 con la película yo tenía un plazo fijo donde los personajes hablan de la misma película que están haciendo y ya tenemos el título y todo yo tenía un plazo fijo ese título para una película cómica y esto se termina de explotar en 1997 con naranja y media donde interpreta juan guerrero un laburante sostén de familia y enamorado del personaje de emilia stegman pero que también se enamora del personaje de verónica vieira durante toda la novela va a mantener una relación con ambas mujeres tratando de que ellas no lo descubran y al finalizar cada capítulo franche la hacía esto el elevador que le digo volvía a entrar en complicidad con el público nosotros los espectadores éramos uno de los pocos testigos de subigami y franche la con su superpoder de romper la cuarta pared nos lo hacía anotar y su poder de romper la cuarta pared no solo lo usaba para la comedia no también lo usaba para el drama dios está vivo en realidad acá en naranja y media tuvo muchos desafíos que lo hicieron crecer como actor tuvo que hacer de viejo nunca odies el amor vamos hija es feo tener odio encima mezclar el terror con la comedia que pasa a hacer de su propio doble malvado juansito que haces acá ahora depende de mí estás dispuesto a escucharme juancito basta hablar con el fantasma de una chica en coma que me está pasando juan que me está pasando lali 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 dios y hasta hablar con un caballo que tenía el alma de su novia esto es ridículo parezco un joque que está buscando un hipódromo bueno yo no tengo la culpa juan que la tengo yo la culpa yo quería estar cerca tuyo nada más esta no sería ni la primera ni la última vez que franjela habla con un animal que cajita por qué no te callas la boca no te metas en esto vos eh un beso papá vamos que se va papá un beso papá ay bueno te cuesta eh te cuesta por favor de amigo de amigo perro a hombre la verdad dígame la baranda es muy fuerte este perfume por dios le pido prefiero el olor a perro y a todo esto me faltó mencionar brigada cola de 1992 donde trajo el franjela del cine para que protagonice esta comedia sobre militares de donde sale el saludo de despedida de este canal besitos besitos chao chao perfecto franjela había conquistado a los jóvenes en el cine y a la familia en la televisión pero iba por más entonces ambos mundos se fusionaron para crear el universo 4 en 1998 protagoniza una de las mejores películas argentinas y no me importa que piensen lo contrario un argentino en nueva york donde guille interpreta a un laburante separado que tiene que ver como su hija la mismísima natalia oreiro se va a nueva york y preocupado porque la nena no vuelve se va para allá a buscarla en esta película hay mucha comedia sobre todo chistes de personas que no hablan inglés rodeado de gente que sí y donde se da uno de los picos más altos de la comedia argentina tampoco hay que exagerar bueno es verdad por lo pronto una escena icónica de la cinematografía argentina la... la teta señala franjela con problemas con el inglés ya había aparecido en el universo 2 miss miss can you tell me if all the pain arrive mucha comedia pero también mucho drama un argentino en nueva york tiene una escena espectacular su hija o sea natalia oreiro hace su debut como cantante pero hay un problema el baterista no está casualmente el personaje de franjela es baterista así que ocupa su lugar y quiero que miren que observen que aprecien esta escena donde franjela toca la batería con una mezcla de felicidad y emoción franjela se estaba metiendo a otro público en el bolsillo con un argentino en nueva york con papá es un ídolo y con un día en el paraíso empezaba a demostrar que guille era más que un actor cómico hasta ahora sólo conocíamos al franjela cómico o sea al franjela con bigote pero llegó el año 2000 y con él llega la crisis en el multiverso franjela también llamada la crisis del prestigio es sabido que la comedia es un género popular pero no es un género prestigioso por ejemplo los oscars casi todos los ganadores a mejor actor ganaron por una película dramática las únicas excepciones podrían ser jack nicholson por mejor imposible o richard drafus por the goodbye girl lo mismo pasa con las películas siempre ganan dramas a lo sumo un drama con tintes de comedia como fue el slam a casi todos los actores que se especializan en comedia les llega el momento donde quieren demostrar el mundo y demostrarse a sí mismos que pueden hacer otra cosa diferente que pueden hacer drama le pasó a adam sandel con punch a drunk love a jim carrey con the majestic war robin william con retrato de una obsesión entre otros franjela también se encontró en esa misma situación también quería salir de su zona de confort también quería demostrarse a sí mismo y demostrar a los demás que podía ser un actor dramático y de esa crisis sale el universo 5 también conocido como el universo de franjela sin bigote pero que el jefe es que yo soy tu jefe estúpido no el jefe soy yo hasta lo mingo me tiene podrido este tipo que el jefe soy yo el jefe soy yo en el año 2000 se estrena tiempo final un unitario donde cada capítulo presenta una historia distinta en una locación con pocos personajes en tiempo real y de género suspenso policial y a veces terror el 7 de septiembre del 2000 protagonizó franjela el sexto capítulo de la primera temporada la última cena donde interpretaba a un tipo que descubría que su esposa y su mejor amigo eran amantes y el 7 de diciembre de ese mismo año protagonizó los amigos donde interpreta a un tipo que quiere que le practiquen la eutanasia guillote la rompió la rompió toda y por primera vez interpretó a un personaje que no hacía reír en ningún momento acá se sembró la semilla de franjela actor dramático y germinó en el 2008 en méxico con rudo y cursi una película de cuarón donde guillote interpreta a un buscador de talentos deportivos la película fue un éxito y posicionó a franjela como un actor dramático todo por amor al fútbol así también rompe la cuarta pared a franjela le encanta romper la cuarta pared pero el verdadero éxito de este universo fue en el 2009 con el secreto de sus ojos esta fue su primera oportunidad en una película argentina de demostrarle a su público el que se había cagado de risa con él que también los podía hacer llorar sos espósito o no sos espósito soy yo no chabón mataron a la franjela y me atrevo a decir sin temor a equivocarme que esta es la primera vez que franjela muere en cine porque en televisión había muerto en los amigos un par de años después vuelve a morir en cine y casi de la misma forma en atraco pero volviendo al secreto de sus ojos la película fue un éxito y hasta ganó un oscar franjela ganó un oscar y a partir de acá arrancó una seguidilla de peliculones protagonizados por franjela como los marcianos atraco, el misterio de la felicidad, el crán, los que aman odian, animal, mi obra maestra, el robo del siglo y ya te conquistó a todo tipo de público es más en el top 20 de las películas argentinas más taquilleras 6 están protagonizadas por franjela 6 por franjela y 3 por darín o sea que franjela es el actor más taquillero de nuestro país pero que el universo 5 haya crecido no significa que los demás no porque el universo 3 el de franjela televisiva para toda la familia siguió creciendo con durmiendo con mi jefe el hombre de tu vida y su éxito más descomunal en este universo casados con hijos la consagración definitiva de franjela cómico y la fuente argentina más grande de meves donde siguió aplicando el rompimiento de la cuarta pared y donde siguió aplicando dosis de drama pero el universo 2 también siguió expandiéndose con papá se volvió loco y con incorregibles y en casados con hijos nos enteramos que el universo 2 está dentro del universo 3 me gustaría ver alguna película divertida me dijeron que está buena papá se volvió loco ay yo también la quiero ver ahí están bien vamos a ver el baño déjense los horarios me dijeron que se van a reír tanto tanto está en muchas salas de mi país Guillermo franjela tenía a todo un país en el bolsillo pero la pregunta es porque todo lo que hace franjela es un éxito para responder esta pregunta hay que volver al 2000 hay que volver a la crisis en la crisis del prestigio cuando nace el franjela del universo 5 también nace otro franjela el franjela de ponea franjela el meta franjela el universo que alberga todos los universos ponea franjela era un programa de humor con diferentes sketches donde franjela interpretaba diferentes tipos de personajes y todos con algún latidillo característico ojo no es lo que parece me está cachando me está cachando gracias a dios no perdí el trabajo es una nena me van a enfermar me van a enfermar yo ya gané por goleada soñó conmigo mi cuñada ya se animó a hacer humor político yo estoy un poco preocupado dual de adelantó las elecciones y me volví loco ya empezó la locura para todos hay un concepto que se usa en marketing que se llama lexicalización de marcas que es cuando las marcas se logran posicionar tanto en el mercado que su nombre es sinónimo del producto por ejemplo este objeto no se llama tupper se llama recipiente de plástico hermético pero la marca más popular es tupperware y por eso todos le decimos tupper esto no se llama cinta scotch se llama cinta adhesiva pero scotch fue la marca más popular por eso todos le decimos cinta scotch y así un montón de ejemplos ¿por qué carasco estoy contando esto? me acuerdo que para promocionar por una franjela Guillote fue al programa de Susana Jiménez no encontré esa entrevista pero me acuerdo perfectamente que Susana le preguntó Guille ¿por qué el programa se llama Pone a Franchela? a lo que Franchela respondió porque se llame como se llame la gente a las 9 de la noche iba a decir Pone a Franchela Guillote entendió antes que nadie que su imagen se posicionó tanto en el mercado que su nombre se convirtió en sinónimo del producto durmiendo con mi jefe es la serie de Franchela el clan es la película de Franchela ojo no estoy demereciendo el trabajo de los demás ni mucho menos diciendo que Franchela siempre actúa de Franchela lejos de eso estoy diciendo que si Franchela está en un producto es sinónimo de calidad no importa si la película es buena o mala lo importante que está Franchela y ya con eso sabemos que la vamos a pasar bien y como quien no quiere de la cosa llegó la pandemia y de ahí surgió el último universo hasta el momento la pandemia hizo que los cines cerraran y por ende las producciones pararan en Argentina mucho más todavía que tampoco venía muy bien no es barato firmar en Argentina, no? todo indicaba que no íbamos a ver a Franchela por mucho tiempo pero, pero, pero el universo no nos podía privar de su presencia y por eso apareció en una serie de publicidades de geniol y de hardcore que cierro papi ah, 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 una cosa me da una vueltita pero ojalá que nos lo ganemos esos autos chupan más que María Elena en año nuevo no fue un deal pero indiscutiblemente su mejor publicidad es otra una que hizo años atrás y que resume perfectamente la esencia de Guillermo Franchela es una publicidad de Quilmes donde Franchela se está por tomar una cerveza frente a la mirada atenta de todo un bar un bar repleto de personas que están esperando que Franchela los haga reír en un momento Guille se da vuelta los mira y hace esto así es Franchela el tipo que te puede hacer reír en una película para adolescentes en una película familiar en una novela en una serie en una publicidad en una entrevista y hasta con la más mínima expresión de su cuerpo para mí el ser humano más gracioso de éste y de todos los universos existentes bueno llegamos al final 1,2,3,4 al final lo primero en la familia te quiero boludo pedazo de boludo y por qué seré tan cagón 1,2,3 no te calientes ay mire la cacarela bueno hermano fue una joda ah eso gine este momento de mierda no gol gol de Racing gol de Racing gol de Racing atención quedamos expuestos a la vista de todos de todos así como te querías deshacer de tu padre a un argentino nunca le putes a la madre qué te pasa pelotudo pero hay una cosa que no puede cambiar Benjamín no puede cambiar de pasión chao y dale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos punto besitos besitos chao chao Buenas noches